Hola, hoy no hemos encontrado un animalito que seguro todos conoceréis, ¿vale? La hemos cogido, la hemos puesto más cerquita para que la vamos a ver mejor. Es una caracola, un caracol degollado o una caracola de trutora. Su nombre científico es Rumina de Collata. Lo de degollada es por la forma subcilíndrica, como podéis ver aquí, ¿vale? Uy, no se mira. Bueno, como podéis ver, castas de pequeña nacen en entara y cuando van creciendo se les rompe, ¿vale? Vive en la cuenca mediterránea, cuanto más azul mejor, por eso allí hay mucho y en la zona costara. Suele verse fácilmente en huertos, jardines, colegios, pero sobre todo cuando llueve. Si no, normalmente están escondidas en zonas de humedad. También se introducen en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y otros sitios para controlar plagas de otros caracoles. Ya que estas se alimentan de caracoles, babosas, lombrices, los huevos de estas y en menor cantidad de vegetales, frutos o material de descomposición. Pero mientras hayas caracoles, siempre van a preferir los caracoles, ¿vale? Y bueno, suelen crecer unos 3 o 4 centímetros y normalmente no más de 2 centímetros de ancho. Y prefieren zonas húmedas, como ya te he dicho, y su actividad nocturna. Su coloración suele ser espalda, vive entre 1 y 2 años, son hemafroditas y un dato muy curioso es que pueden autofecundarse, ¿vale? Y bueno, ponen entre 30 y 45 huevos. Y nada, por ahora vamos a coger una, a ver si no se esconde. Ah, se esconde. Para que la veáis mejor, a ver si sale. Miradla bien. Y nada, espero que os haya gustado, es un animal muy curioso. Y próximamente más. Adiós.